Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más relacionada con circuitos de automovilismo que están abandonados o desaparecidos y que alguna vez fueron la sede oficial de algún gran premio Fórmula 1 y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar de un circuito que está precisamente en este continente en Sudamérica y está precisamente en Brasil, muy cerca de acá de Chile y en esta ocasión les voy a hablar del circuito de Jacarepaguá o quiero decir por su nombre verdadero, por su nombre real, Autódromo Internacional Nelson Piquet bueno, como todos sabemos el Autódromo Internacional Nelson Piquet estuvo, bueno como dice acá estuvo ubicado en el barrio de Río de Janeiro, precisamente, o sea en el barrio de Jacarepaguá en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, se construyó en el año 1978 y además en ese mismo año albergó el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 bueno, recordemos que el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 no solamente se corrió en el circuito que todo el mundo conoce, que es el circuito de Interlagos o el Autódromo José Carlos Pache, sino que también es este que ya no existe llamado Jacarepaguá o quiero decir por su nombre oficial, Autódromo Internacional Nelson Piquet bueno, y se llaman eso Piquet por el tricampeón mundial brasileño oriundo de la región local de Río de Janeiro bueno, y ha sido, bueno como dice aquí, ha sido en 10 oportunidades ha sido 10 veces la sede oficial del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 primero en el mismo año que se construyó y se inauguró en 1978 y posteriormente entre los años 1981 y 1989 antes de que se diera paso de vuelta a el circuito de Interlagos que es el circuito donde actualmente se ha estado haciendo el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y que este año 2020 se canceló de manera definitiva por esto de la pandemia del COVID-19 bueno, pero no solamente estuvo ligado a la Fórmula 1 también ha estado ligado al Campeonato Mundial de Motociclismo o en otras palabras el MotoGP para el Gran Premio de Motociclismo de este país y fue su sede oficial en 9 oportunidades, en 9 veces el primer periodo entre los años 1995 y 1997 y entre 1999 y 2004 bueno, y también fue sede oficial de la CAR o quiero decir, o también conocida posteriormente como CHAMCAR entre los años 1996 y 2000 y tuvo a la categoría Fórmula 3 Sudamericana una categoría que también está extinta como evento telonero entre los años 1999 y 2000 bueno, y además hay que recordar que la CAR tuvo sus competencias en este circuito en un circuito ovalado llamado Emerson Fittipaldi Speedway bueno, y se dice que era más baja que la de los óvalos más cortos y chatos de estos tres circuitos ovalados norteamericanos que voy a mencionar a continuación que son otro desaparecido llamado Nazareth Speedway que estuvo en la ciudad de Nazareth en el estado local de Pensilvania está también el circuito de Milwaukee el de New Hampshire que está precisamente en el estado local Nuevo Hampshire y Phoenix el que está el que está en en el condado de Maricopa en el estado local Arizona y además en el año hay que recordar que según dice acá en el año 2005 se hizo incluso un proyecto para demoler de manera parcial el trazado y en el lugar y construir en su lugar el complejo deportivo de la ciudad de los deportes y el cual fue usado como sede oficial de los Juegos Panamericanos que se disputaron en 2007 bueno pero después de eso continuó como continuó con la licencia de ser de recibir a categorías de automovilismo de este de este continente como por ejemplo el el Stock Car Brasil y la como yo ya dije la extinta Fórmula 3 Sudamericana bueno y con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos del año 2016 que se hicieron precisamente en Río de Janeiro se lo que quedaba del circuito terminó siendo demolido y bueno pero ya absolutamente ya no queda nada de lo que era este circuito y quedó y finalmente con eso dejó de existir bueno y si vamos a a este lado bueno ahora a continuación les voy a enseñar quienes fueron los ganadores de los ganadores del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 cuando este circuito fue su sede oficial bueno en el año en los años 1978 y 1981 fue el argentino Carlos Carlos Rotman que que ganó para Ferrari y Williams respectivamente después en el año 82 fue el francés tetracampeo mundial Alain Prost para el equipo Renault en 1983 fue Nelson Piquet piloto local para el equipo Ravham en 1984 y 1985 nuevamente fue el francés Alain Prost para McLaren en 1986 también para McLaren Nelson Piquet entre en el 87 y el 88 fue nuevamente el cuatro veces campeón mundial el galo Alain Prost que también fue para McLaren en ambas en ambas ediciones y la última en 1989 fue para el inglés Nigel Mansell para el equipo Ferrari bueno y en la Kart World Series o Champ Car los ganadores fueron estos André Ribeiro para el equipo Tasman con un automóvil Lola con motor Honda en 1997 fue el canadiense Paul Tracy para el equipo Penske con un automóvil de chasis Penske al igual que el equipo con motor Ilmor o quiero decir Mercedes bueno y en el año y en el año 98 Greg Moore para el equipo Forceit que fue bueno otro piloto canadiense pero este fue para y este fue con un automóvil marca Reynard y que al igual que el ganador de un año antes también usó motor Ilmor es decir Mercedes en el año 1099 con un auto con un auto del equipo Ganassi marca Reynard con motor Honda fue el colombiano Juan Pablo Montoya bueno que además fue además que tiene dos victorias en las 500 millas de Indianapolis y una victoria en el año 2013 en el Gran Premio Mónaco y el último fue el mexicano Adrián Fernández para el equipo Patrick bueno acá pueden verlo que es un equipo extinto un conjunto extinto que usó que usó un automóvil cuyo chasis era marca Reynard y usaba motor Ford Coscur y bueno eso es lo que yo sé lamentablemente no existe informa lo único que no existe lamentablemente acá es de los ganadores en el mundial de motociclismo y bueno ese ese ha sido esa ha sido mi reseña sobre el Autódromo Internacional Lenzo Piquet y bueno cuando tenga cuando quiera voy a cuando yo quiera voy a hacer otro otro video más acerca de un circuito de automovilismo desaparecido y bueno ahora con esto me despido adiós camifuera chau